No hay nadie, mire, hay como que pocas personas, bueno, los trabajadores y gente a la que no no importa el fútbol, pero no hay nadie, no hay nadie, me da miedo, es como que tú vas a las calles y no hay nadie, y lo gracioso es que en lugar de estar escuchando la musiquita de ascensor y todo, se está escuchando el partido, miren, miren, miren como están todos los trabajadores aquí, pero donde está el televisor, ah, acá está el televisor, si Perú clasifica, ¿qué haces? Si Perú clasifica, yo me comprometo a dejar de ser poser y a estudiar mis opiniones. ¿A estudiar tus qué? Mis opiniones. ¿Nas opiniones? Sí. ¿Cómo estudias esas opiniones? Hablo y luego me verifico si es correcto a lo que he dicho Perú-Colombia, Sparkey, Perú-Colombia Cuenta que es el score, Sparkey A minutos Vamos a ver si te cara ¿Vas a ir a Rusia? ¿Le puedo hacer nomás? Puta, gol de Colombia No puede ser En casa nos ganan ¿Qué tal gol? ¿Qué tal gol? No lo puedo creer ¿Qué tal gol? Gol, gol, gol Gol, gol 14 minutos Puta, qué hermoso gol ¿Qué tal gol? Gaso ¿Qué tal gol? Ya, ahorita nos vamos a la rambla No, no es locura No, no es locura No, nadie lo puede creer Está uno a uno Creo que en el segundo No es locura No es locura Cuenta que la verdad ¡Qué tal! ¡Eh! ¡Oh, olá! ¡Este arrow ha saldí! ¡Kíbrat! ¡Gracias! 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 Y no clasifica Chile ni Paraguay 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 ni Paraguay. ¡Gracias! 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 Bueno. Queda Brasil clasificado. Le va a seguir Uruguay. Argentina clasifica como tercero. Cuarto Colombia. Y Perú entra en el resfraigaje con el quinto. Chile eliminado. La verdad que está bien complicado. Ese es un empate con... No irías a bueno triunfo pero por lo menos... Todavía sigue la presidencia del sueño ir al mundial. Ha sido una locura. Ese gol de Guerrero nadie lo esperaba. No tengo palabras para continuar esto. Por lo menos se sigue la ilusión de ir al mundial. Y nada. Acaba de terminar el partido. Perú 1-1. Perú 1-1. Colombia 1. Obviamente queríamos una victoria acá en casa. Hemos logrado dos empates. Tanto en Argentina como... En Argentina como bombonera. 0-0. Y ahora 1-1 con Colombia. Pero bueno. Así es el fútbol. Estamos vivos para una cruz para el mundial. Sí. Estoy contento. Estoy alegre de que por lo menos tenemos la oportunidad de jugar el repechaje. Sin embargo, creo que una victoria nos hubiese gustado más. Si hicimos... Todo eso hubiera sido un descontrol. Obviamente es un descontrol. Pero... Nada. Nos queda, como les digo, un partido más. Es contra Nueva Zelanda. Ahí nos vamos a jugar el todo por el todo. Ahí sí ya decimos hola o chau al mundial. Y... O sea, estoy contento, de verdad. Ese gol de Guerrero fue increíble. Fue una pintura de gol. Y... Estoy muy emocionado. Nos hubiesen... Creo que todos los peruanos se querían una victoria, ¿no? Pero igual. O sea, por lo menos tenemos el sueño de luchar. Y eso es lo importante. Yo soy Metro Lebornoz. Espero que les haya gustado este video. Y a seguir luchando, gente. A seguir luchando por la ilusión de entrar al mundial. Porque ya no nos hemos... Desde hace más ya de 30 años. Así que... Nos vemos en otra oportunidad. Y soy Metro Lebornoz. Chau.